Bienvenidos amigos que me gustan Amigos prepárense porque les traigo un caso a una situación que está sucediendo Que es increíble y esta persona nos asegura que es real Seguramente la mayoría de ustedes que están viendo este video Vieron Stranger Things O no la vieron pero bueno la conocen Y el día de hoy vamos a ver Stranger Things es real Ya que una persona se acaba de mudar y descubrió en su casa nueva Una grieta en la pared Que al igual que en la serie parece ser una especie de portal Y el día de hoy no podía estar vestido mejor para esta ocasión Porque miren el suéter que tengo puesto Es justamente esta serie Así que antes de empezar con todo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita Gracias por el video, por compartirlo Y bueno acá les dejo para que me sigan Todo este caso, todo lo que está grabando esta persona en la casa que se acaba de mudar Lo está subiendo a esta cuenta de TikTok Es igual a la serie es increíble así que quiero que te pongas en el lugar esta persona Que te imagines mudar tu lugar nuevo Y que descubrís algo así Así que sin más empecemos a ver este caso Story time de Algo muy extraño que está sucediendo En mi casa Y de verdad Lo voy a poner con audio Original Por ahí se van a escuchar mis abuelos de fondo Pero no importa para que vean que el video no está editado Para nada Bien resulta que tengo desde febrero Que pues nos mudamos a esta casa Entonces desde que nos mudamos pues se sentía extraño No sé El ambiente Y un día Nos damos cuenta De que una de las paredes del baño Está proyectando luz Digamos que se ve como Si fuera un portal No sé Este Van a recordar tal vez la serie de Stranger Things Entonces está saliendo una luz muy fuerte Voy a Poner aquí el video Bueno ahorita se los pongo Entonces Voy a poner el video De como se ve la luz Y luego después Yo enciendo la luz Y es la pared normal No hay agujeros Está en el baño Está prácticamente en medio de la casa Y no le encuentro explicación Ya tratamos de buscar por donde entra la luz De donde irradia esa luz Y no hay Pues si o sea Algo que nos diga Es por aquí Permítanme Lo ponemos Ok Así se ve Así se ve Vean eso No sabemos De donde Les voy a poner Un segundo video Ok Puede ser que todavía no te sorprendiste Y querés ver más Que siga mostrando mejor esa grieta Así que sigamos viendo Nos va a mostrar bien todo Bien Así se ve Aquí lo extraño es Ahí estoy hablando ya Ahí me estoy subiendo Me voy a subir En la plaza del baño Pero miren esto No hay nada Y así se ve No hay nada Me voy a quitar un poquito En esta parte Me voy a subir Y Para que vean que es Una pared Muy común Y esta pared Así estaba Desde que nos mudamos No hay nada Está Está duro Es concreto Estoy pensando En hacer un en vivo Sé que hay unas personas Que van a creer Que no van a creer En todo esto Pero así se ve Cuando está la luz Apagada Hay una vez que irradia Mucha luz Hay veces que no Aquí está Así se ve Irradia un poquito de luz En el video anterior Lo pueden ver Ahí está Entonces No sé A qué se va Esto Y partimos Como acabamos de ver Cuando prende las luces De la casa La pared parece que solamente Tiene una grieta Pero al poner todo oscuro Se ve claramente que la grieta Muestra una luz Como que hay algo del otro lado Como una especie de portal Y en esta casa No es que simplemente Estás a grietas Sino que esta persona Está viviendo más cosas Sigamos escuchando Bien como les decía Hace poquito que nos vamos A esta casa Tenemos cuatro meses aquí La verdad pues Hay ocasiones en que Esta casa si se siente Con un ambiente muy pesado Hay otras en el que no No sé a qué se deba esto Pero al igual que esas sensaciones La luz Que irradia la pared En ocasiones está muy fuerte Y en ocasiones está muy Delgadita O sea que Necesitarías estar ahí Para poderla percibir Pero Cosas como esas Pues después de eso Nos han pasado otras cosas También Encontramos Esta casa tenía abandonada Mucho tiempo No había sido rentada Las puertas de esta casa Eran De su color madera Nosotros las pintamos de negro Porque pues eran los tonos Que le queríamos dar a la casa Si se fijan Se ve un poquito gris La cocineta también es gris Entonces Una de las puertas De un cuarto Que no se usa para nada Tiene una cruz De hecho está tallada En la puerta Y justamente ese cuarto No se usa Para absolutamente nada Entonces Damaris Empezó a tener Pesadillas De que Pues Algo muy malo Salía de ese cuarto Para ella decir Un demonio Por así decirlo Y una de las veces De madrugada A mi me tocó Ver parado a alguien Afuera de la puerta O sea Era como una sombra grande No se que sería la verdad Pero Este Si era algo impresionante Y todo ocurre El baño está cerca De ese cuarto O sea Están como pegados Entonces Próximamente Voy a estar haciendo Un en vivo Cuando se vea Justamente La luz Que irradia De la grieta Del baño Para Que Todos ustedes Lo vean en vivo Vean que no es un video Truqueado Que No estoy Editando el video Ni mucho menos Está muy No sé Misterioso Que De La pared de concreto Salga luz Sin haber Nada más Y estar el baño En medio de todo Está muy muy raro Horrible la situación Lo que le está pasando Lo que nos cuenta De la grieta Y el resto de cosas Que está viviendo Y claro Obviamente Como muchos de ustedes Quizás están pensando Eh Lucas Todo esto es falso Es edición Muchos le comentaron eso Que está editado Pero presten atención Sigan viendo Porque nos va a demostrar Que no Que no es edición Y es completamente real No hay nada No hay nada Está en el techo Por igual Me la best Voy a intentar Subirme A la guay Cae Está doblado Está doblado Venga Y ahora No hay nada y por si todavía tienes dudas quiero que veas el siguiente vídeo donde se ve que es real. Ok, ahí está la grieta, esto es para los que quieren ver por atrás, ahí está la grieta, entonces voy a poner mi mano aquí para que vean que no hay ningún corte, ahí está la grieta, esto es el baño, aquí está la puerta del baño, aquí está mi mano y aquí se hace un muro que es este, que divide la cocina del baño, aquí lo pueden ver, entonces está este muro, pero es una establa roca, entonces si nos venimos, aquí está la cocina y no hay nada atrás, no hay grietas, bueno ahí está mi mano para que, no hay ninguna grieta, esos son clavos, pero en sí una grieta por donde puede entrar la luz, pues no, no la hay, y debería de estar por ahí, y no hay nada. Como nos acaba de mostrar del otro lado de la grieta, no hay nada, no está rota la pared, y esta luz extraña como amarilla no viene de ahí, y edición no es, así que estoy muy impactado y seguramente ustedes también, y ahora vamos a ver algunas fotografías, ¿quién sacó la grieta de cerca? Es increíble lo parecido que es este caso a la serie, y este caso va a continuar, esta persona nos muestra que la grieta se está expandiendo, y cada vez se ve más grande, se ve más esta especie de portal. Así que amigos, hasta acá dejo este caso por hoy, pero si yo veo que hay muchos, pero muchos comentarios que dicen parte 2, y muchos me gustas en este video, lo voy a continuar. Así que quedate atento al canal, porque este caso nos dejó con mucha intriga. Muchas gracias por compartir el video, suscribanse al canal, activen la mirita, vayan a seguirme, así que nos volvemos a la próxima. Cuídense, ya se lo que ha gastado, bye.